Esto es maravilloso ¡Hola! ¿Quieres...? Nos han disparado, a por ellos ¡Sí! ¡Vale chicos, preparados! Ahí va ¡Lo hemos intentado! ¿Quieren guerra? ¡Pues que la tengan! Ahí va, voy a darle las venas atrás Les di, les di con la bala ancla De ese paranteco Me tira de ellos Me la juego, va, yo también voy No, no, no Estaban los dos, Mariette Eh... A ver... Ya estoy dentro No, salte, dale la F Joséma, Joséma, te hizo detrás Vale, Mariette Mario, carga, carga, ¿vale? Ha saltado, ha saltado Voy a mirar, voy a mirar todo lo que tiene Carga lo de los disparos Carga lo de los disparos Mario, no, que salte Carga lo de los disparos ¡Una calavera! Carga lo de los disparos Mario, dispárales Eso soy experto, José, no hace falta Tira la ancla, tira la ancla Mario, tira la ancla Está ahí súper follados Está ahí súper follados, eh Joséma, ayúdame a cubrir Alguien tiene el agua, eh Bajad más el cañón, tío ¿Dónde están disparando? Ay, que no, que no, que no No ha sido Línea de disparo ¿Dónde va ese? Joséma, ayúdame ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde estás? Aquí abajo, en la cama Ufff 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 Gracias, José, me ha llegado justo cuando lo ha matado Eh, yo want it We... ¡Ay, que no he presentado! ¡Hola, buenas a todos mis queridísimos! ¡Estamos aquí! ¡El Seed of Thieves! Buena esa We say that... ¡Hasta luego, Lucas! We were friendly, pa... Disparale, José No sé Deli, venga, vamos No me sé a raro, José Rota, no, ¿qué dice? Rota si hubiera solo disparado a la primera Somos friendly Somos friendly Somos friendly Somos friendly Solo si ellos son friendly Es muy malo Mario, dispara, tío Por favor Pero ya está, ya no disparen más Si estamos bien Coge, coge todos los materiales Repara si eso, Brian No, con sacar agua sobra Pero podéis tirar si queréis a robarle recursos Sí, sí Bajad, bajad a nosotros ¿Los acercamos? O... Joséma, descarga sus cañones Hay aquí uno Ya no hay nadie Descarga sus cañones Vale, va, si quieres Están todos descargados No, aquí hay dos cargados No, aquí hay dos cargados Oh, casi No, pero... Pon un cañón apuntando hacia nuestro barco Para ir más rápido con Luis y volver Ya está, este Aquí Pero digo este Ah, de los de ahí Pues... Ya es Yo estoy aquí Ya, yo me quedo aquí Por si acaso Porque yo soy la que se puede liar Ey, man ¿Quieres... ¿Quieres... ¿Alianza o no? ¿Quieres... ¿Quieres... Alianza o no? Lo hemos intentado, chicos Hemos intentado ser unos buenos... Unas buenas personas Pero claro, las buenas personas en este mundo pues... A veces falla A veces falla You can ride... With the... With the... With the T... ¿Cómo se... A T, no? ¿Cómo se decía? With the T... A D T... No... No... It's the... The... The right... Bye, bro Una alianza, pero vamos... Le estoy... Le voy a quitar todo lo que pueda, eh Que lo sepáis No le quites, no le quites, no le quites No le quites, déjaselo Ya le hemos quitado alguna cosa Dejadle lo que tengan Sí, sí, sí Yo también le voy a quitar unas cosas No, dejadle unas cosas Dejadle, cabrones Sí, ya que... Ya que le hemos disparado Y les hemos acojonado Vivos Una pregunta, ¿cuántos son? Son tres Son dos ¿Y qué coña hacen con este barco? ¿Qué? ¿Nos han disparado? No, no, no Tranquilo que eso no Diles que... ¿Qué hacen dos ahí solo? En ese barco Let's do alliance ¿Asiness? Se pueden a bailar, no? Active the alliance, man You need... Two up and... Active ¿Se y el barco o hay alguien? José Yo estoy en el barco, estoy en el barco Ah, vale, vale, vale Hijos de putas, nos tendríamos que haber llevado la calavera Esto se va a poner, esto, esto, esto se va Mira a ver si arriba hay dinamita, Brian No hay dinamita arriba, tranquilo Open, open this box and you can access No se baila Vale, 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 ya se como se baila Heeeeh, mira como baila, mira al gitano Brian, rapale todo lo que puedas y luego que los matamos Me están tocando la mano, a aceptar la alianza Come here and accept aliens with this box Están mirando a ver quien están en el otro barco In the crowner Brian Se me esta acabando la masión Si, están cogiendo trabucos eh Como coja un bug me disparo reviento Eh Mario, coge un trabuco Tengo una cosa importante Jose Hay balas especiales abajo? Eh ya les he quitado los que tenias No ellos No ellos, si la tenian ellos, si nosotros tenemos Quien ha sido eso? Matalo, matalo, dispara ¿Los han disparao? Si, le he disparao yo Matalo, matalo, que les den tio Ande balas picha Ande balas picha Un de los anda A ver me lo llevo Se me acaba la paciencia, toma por culo aqui Madre mia esto, pero esto que es? Chico Coge, coge todo lo que podais, coge todo lo que podais Que tiene, que tiene No, no disparen mas, no disparen mas Jose Ve sacando agua, ve sacando agua Ve sacando agua ¿Ve sacando agua de que? Si no nos han disparao No, 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 que vayas sacando Mario agua del barco enemigo Eso Mario Que yo ya estoy eh... Estoy llevando la cabeza ¿Como? ¿Como? Que nos tiremos todos al agua vacios ¿Por? Para robarle estos minestros Queda un viaje solo ¿Pero ellos? ¿Los habéis matado? Si ¿Que ya le hemos hundido el barco? No, pero vamos a ellos Estan ahi, Brian Estan ahi, Brian Es, you can talk now, no? You can talk You can talk We save if you want an allyan And you do the one Eh, te me hagas Me hagas la paciencia Que a morir todos Al pozo Todos fuera Despejando, señora Cuatro veces le he dicho que eso Y me ha dicho, vete del barco y no vuelvas Ah, ha dicho Le he quitado los útiles Le he quitado ya todos los cañones Que ha quedado Las balas también Quedan como veinte balas Aún quedan veinte balas Quedan diez balas ¿Diez? Quedan diez porque he crecido yo No, quedan veinte eh Hay un tiburón aquí Lo he matado Lo mato un tiburón aquí eh Si, si, pero corre Sube al... Sube al barco enemigo, Mario Asprisa Si, si, si Es la primera vez que veo un tiburón Antes me he pasado pues Voy a bajar un poco Uhhh Uhhh Uy Joder Perfecto Te has pasado por a probar abajo Me cago en la virgen santa Cuidado que hay uno eh Voy ¿Tienes el trabuco, José? No Tengo una pistola pero da igual ¿Quién nos está disparando, por cierto? Hay un tío abajo ¿Dónde está? Muerto Ya está ahí, ya no está Va ¿Por qué estáis sacando agua? Eh... Los... Cogerle los tres plátanos que quedan Si, si, si Se los cojo yo Eh... Habéis fijado las balas que quedan aquí abajo Si, ya no... Ya no les quedará Pues nada Eh... Ahora... A esperar a que se hunda ¿Dónde están las...? ¿Esperamos a que se hunda? O... Los volvemos a...? A que se hunda y matarlo Me voy a rellenar la jarra Espérate que están intentando escribir Están intentando escribir Están intentando escribir No, friends, sorry You lost time Eh no, José Han perdido su tiempo Volverá al barco si perdimos Si, lo sé, lo sé Pero te estaba diciendo yo Es justo lo que le he dicho Digo... ¿Perdiste la oportunidad? Yo lo he dicho Cogió la jarra de cerveza Ya podemos irnos A la va A la va Eh sí, yo sé... Es justo lo que le he dicho Digo... ¿Has perdido la oportunidad? Yo te... Hasta luego Bueno tías, señores Goodbye Goodbye, my friend Pues bueno, quitar la... Quitar la vela... Bueno, voy a quitar la vela yo Y pongo la vela pirata Por rematar ¿Están arriba? No, que por un momento Creía que... Pero le han cagado bastante ellos Por no aceptar así que Si no haces o si no crean Este... A ver... Tampoco es que sea muy diplomático El tema de... O aceptas... O aceptas... Pero si hay que... Hay que decir... Hay que decir que nosotros Les hemos dado la oportunidad Y un buen rato, eh Y un buen rato, eh Y un buen rato, eh Ahora, ¿Dónde estarán, chicos? Pues seguramente... Muertos Muertos Eh... Tira hacia el oeste Y vamos a la isla ¿Dónde está la isla? Sí ¿Dónde está la isla? A lo este, eh Si te lo está diciendo La... La... Es el mapa... Dorado este Que sale como dorado Los deseos... Los deseos... Los deseos... Los deseos... Los deseos... Un oro que... Está... Está hecha... Está hecha el ancla Está hecha el ancla Eh... Miradlo vosotros Mientras yo veo aquí Que no... No hay ganades, ¿sabes? Vale Y el barco Que alguien me ayude con el ancla No, espera De todas las veces Que lo has hecho tú Hazlo solo, hazlo solo Déjalo Serán maricón Me hace gracia porque Nos disparan Intentan huir Le estiro el barco Me los cargo Otra vez se las da todo Y dice No dispares que soy amistoso Una mierda amistoso Vale ¿Dónde hay que ir? Hacia el oeste, Brian Abre la caja Si, oeste Abre la caja Y hace esta... Alianza Llamas a de mía Llamas a de mía Y luego dice Vale, soy amistoso Pero nunca vengas a alguien más tuyo Y no? Adelante Va, hay que... Que no lo habéis bajado del todo Hay que bajarlo del todo Hay que bajarlo del todo, Mariette Hala, ya estás a tope, eh Bueno, chicos Hay que celebrar esto, ¿no? Espérate No, no, pero... Una jarrita No, una jarrita Solo una Solo una Que luego pasa lo que pasa, cabrones Ya estás a lo este, creo Así que... Cuidado Sí, ese es lo de grande ahí ¿Cuál? La tocha de la derecha, ¿no? Esa de la grande La derecha, dices Creo, ¿no? Me siento como que viene siendo un poco... ¿Eh? No tocas bien cuando estás borracho, Mario Eso no significa que te puedas emborrachar Joder, ya está borracho Qué mal toca, dios santo Es que toca horrible cuando estás borracho ¿Qué hacemos? ¿Echamos el ancla, Brian? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que se aún queda Que se está aquí en mi lado Ann, yo pensaba que era estar aquí al lado de la derecha Esa grande que hay ahí delante es a donde vamos Ya, es que tengo una vela gigante Pues suelta el timón, bajan las escaleras y... No, es que no puedes soltar el timón Porque es que si no te estrellas Pero un momento ¡Pero no! Para ver una... Para ver una... Para ver una... Para ver una irse necesita soltar el timón Dejo mi timón girado Porque soy Josema Y me pongo a mirar barquitos Y hay un barquito a la izquierda Es que no se puede soltar el timón No puedes soltar el timón Si no dejas girando Tienes que estar girando ¡Ti, todi, todi! Porque hay que girar, chicos Que hay que girar Que hay que girar Que nos hemos pasado de acuerdo Pisa lo que es la isla esta grande que te he dicho Estoy girando, estoy girando Hostia, el Kraken Ahí va Es que se quemó de beber una taza Me ha dicho que no hay que ir borrar Bueno, Mario, pues ya la... A ver ¿Dónde es el Kraken? A ver A ver A ver Amigo Sí, claro Eeeeee Voy girando el barco Voy girando el barco Si, giradlo para la isla A ver Disparale a los kathorben Disparale a los kathorben, muy rápido No No Te mandes al timón Si el barco no se va a mover Si el barco no se va a mover Que voy, voy, voy Si, el megalodon No puede estar pasando, de verdad. Eh, sí, que hay un megalodón, chicos. A ver, uno de los amanejo esto... Uh, me estupa. Me va a estupar de la izquierda para que no le disparáis. O sea, el de la derecha. Dispararle a la derecha, el que me tiene. Ah, ¿que te está comiendo? Que me está comiendo. Que me va a matar, que dispararle al que me tiene. Dispararle, dispararle. La ha matado. Me va a matar, eh. Ya le he metido, ya le he metido cinco balas. No, no le estoy dando nada porque no me suelta. No, no le estoy dando nada porque no me suelta. Que me está ahogando. Ya no, ya no lo puedo disparar, no me voy a dejar. ¿Sabes cuál es mi fles? Es que es eso, que no, que está debajo el agua. Que el cabrón... Me cago en Dios. Brian, me parece que la van a palmar. Muero, muero, muero. Es que estás tirando hoy el film marker. Nada, se nos hundo el barco, chicos. ¿Cómo es que se nos hundo el barco? ¡SUPUTAMODE! Pero, que hace. La madre que os para. No me acuerdo, muero, 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 muero. Es el único que le está dando. Estoy peleando. Mario, Mario. Olvídate. Repara. Que me han cogido, que me han cogido, que me han cogido y me han pegado, estoy llegando Eso lo estoy diciendo, que disparéis a los que absorben y no me hacen un puto caso, eso es lo que pasa, que ahora soy dos en el barco y tenéis que reparar y todo Yo estoy disparando al artigo, yo estoy disparando al artigo Tal vez no lo dejo 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 Repara abajo, repara abajo No, no ha reparado Reparar abajo, abajo Me cago en el artigo Estoy reparando, que alguien saque Vale, yo repara abajo Necesitamos dos que saquen Yo estoy reparando Eh, tirar a la gran clay, vamos, o sea tirar a la gran clay, no vamos de aquí Quiero dejar el barco, últimamente, de otra vez Ojo, sema, ¿por qué nunca dejas el timón? Se está tirando por abajo Que, que, lo he dejado bien, ¿no? Que no Si, lo has dejado bien girado, hacia el Kraken ¿Cómo lo dejas fijo? Sin que se, sin que... Que oyes clack, cuando lo enderezas Pues yo no escucho nunca clack Si, se escucha clack Estoy reparando yo el barco, intentando verlo lo que está aquí Estoy reparando yo el barco, intentando verlo lo que está aquí Yo estoy sacando el barco Pero nos van a soltar tu parvo a la derecha No disparáis tampoco Hay que reparar abajo más Chicos, eh... ¡Co'day! ¿Le hemos, 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 hemos dejado abajo un poco? ¡Que hay que reparar abajo, que hay que reparar abajo! ¡Hay que sacar agua! No sé Yo que C- Tú, del barco Del barco Estoy reparando y te lo que vas a reparar Sacar todo esta agua, me dice que está reparando Estoy reparando todo y no puedo reparar más Cada vez que se rompe, cada vez que reparo, se vuelva a romper Ayuda abajo se ha reparado tambien No me digas, ayuda Vamos a tener que abandonar el barco No Los barcos nos abandonan Antes muerto Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Un poquito José me olvidéis de explicarle al tentáculo Reparad, reparad y achicar Tenemos que salir de aquí No, 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 no No te ves bien, quiero que tenemos que salir de aquí ¿Pero como no vamos a salir de aquí? Tú esta mal, ¿Que te quieres hundir? Es que el problema es que es tira el trabé Reparad abajo, reparad abajo Ay lo que estoy diciendo es que no Todo lo que reparo se vuelve a romper Vale, ha soltao, ha soltao, ha soltao Reparad, reparad Vale, que uso de la que he rotado Reparad nada, reparad nada Vale, probad ahora, probad ahora Voy a ir quitando agua, que creo que ya están casi todas Si, ya, ya, ya Estamos casi saliendo el Kraken El ángel, Brian Eh, a las 7 me toca a mí, coño Pero coño en plan de, madre mía, la criza nos está cayendo Pues supongo que sí Vale, queda algo para reparar Arriba, arriba, ya reparo ya Arriba O sea, te vas encargado de salir de aquí Sí Uff Madre mía, si supieseis la de tablones que habré gastado aquí ahora Veinte, habré gastado aquí Puto veinte tablones Lo muerdo, lo muerdo el Mega Oh Venga ya Otra O sea Que nos ha mordido el Megalodon Que teníamos el Megalodon y el Kraken a la vez Madre mía De aquí De aquí Tios del Si es que de verdad Esto, esto es el karma Esto es el karma Esto es el karma por habernos cebat con los de antes ¿Qué? ¿Qué? No, si el juego este A ver, es un poco Revenidimo, toma No, si, está claro que Quería Ya no puedo hablar Me cago en Dios Cago en... hostia, que puto susto, joder No, mirad, mirad ahí, por favor Estoy flipando No malgasten munición No se malgastan No, no, no Si, está malgastan No ha sido el caisparado ¿Dónde está el...? ¡Uh! Hemos corrido, ¿no? Bueno chicos, hemos gastado muchas 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 tablas Tengo que volver ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Hay un bote detrás Ve si quieres con el bote Y ya vas matándonos Mario, Mario, coge el bote Vámonos los dos Me cago en la puta Vámonos los dos No hay un bote Sí, le he dado Le he dado ¿Y el Kraken se va? No hay ningún bote, Brian Teníamos uno Eh, chicos, Vela 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 o ancla Ya da tiempo a la vela Ancla Pero cógela, 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 cógela Cógela No la coja Joder, tío Matar la torreta Joder Ha tirado el barco Estoy reparando Estoy reparando No puedo, tienes que girar más el barco Por eso te he visto que la cogida Pero pegarle disparos Disparale con el arma Me he quedado sin balas Hostia, pues me lo he cargado Coño, porque le he disparado yo antes Venga ya, que lo vas a disparar tú antes, chaval Agárate que llevas los méritos Pues chaval Yo haré esta Yo haré esta y me iré Tío, hay que ir a por el kraken en bote, eh Sí No ¿Que no? Que ya tengo hombre en mi casa Se llama pulpo en... En la tinta En la tinta Oye, riquísimo, eh Es la marcada del car... La del carajo Mario, ¿te vienes conmigo? ¿Por qué no? Pues sale La pregunta es, ¿por qué no? Ah, la podamos pasar Pero a veces que no teníamos un bote Que no sé que iba a ser con esto Ah, pero no lo había encontrado Oh, poderjo se llama Pues es pequeño, ¿sabes? Un huerco No, dispara a la otra torreta Voy, a dispararle Pues se ha matado tú solo en el bote Pues le he matado Ah, pues... Que alguien... Que vení corriendo No, vete tú solo No se venía nadie Sí, yo iba a ir No, vete tú solo Date prisa Mario Te espero Salta Se está aumentando el barco Ya lo reparo yo Mientras vosotros matad al biche ese, por favor Venga, va, vámonos Yo estoy al demon, yo no puedo Mario, me voy Pues hermano, ¿no ves? No entiendes que los pa' disparar a una torre de que matarle Que yo estoy al dios El vino en un barco De nombre extranjero Que, que vayas de nuevo en este juego Cuando ya llevas a los tíos Fuerto Fuerto, ya lo matas Es que me dan ganas de coger Y dejarte a ti sol en el galeón Y si te ganas, apañate Me las apañaría bien Sí Tú dame... Es verdad, yo cojo el barco Lo estrelló en un puerto Y digo vale Si, ha visto como te has apañado Tú te dejamos coger el último Dije, vale, quiero que haces un posto a mirar mosquitos Tío, porque era necesario O sea, tenía que informar de donde estaba Claro, pues de este rumbo ya no miramos nosotros Venga, chaval Mira, me voy a enfrentar a un Kraken con tres balas Qué mala, ese animal Le puedes sacar de palazos Mira, un bote nuevo El bicho se ve por debajo No, pero te puedes sacar los tentaculos y ya está Se acaba de ir en tu cara Hijo de puta madre ¿Qué? Bote de remo destrozados al norte Estamos en el norte Voy a preparar un bote de remo ¿El bote de remo está allí? Destrozado Ah, destrozado Qué idea Pues es un bote de remo que estará por la costa Hostia Hostia El megalodón ¿Qué pasa? ¿Bicho? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Ven a por mí, valiente Me cago en la hostia Que puedo contigo Me he caído, eh ¿Dónde estás, tiburoncín? ¿Cómo te has caído? ¿Del barco? ¿Del barco? Ni idea de dónde se habrá caído Me he caído del barco Mario, ¿del barco? Yo sí, del barco Ahí el barco no pasa nada Yo voy con esta a ver qué hace Contra el megalodón Bueno chicos, que sepáis que a las 7 directo de GTA Vale Es que el leviador ese quiere acampar a la tonta Me acaba de... Me está llamando Ángel, de hecho Es que, tío, Ángel es un mierda así Siempre está acampando el culo ahora ¿Qué? Pues se llama que hay pollos Pero no estoy con vosotros, de hecho Ah, pues sí que estoy con vosotros ¿Cómo que no estás con nosotros? ¿Dónde estáis vosotros? En la isla Haciendo la misión que todos estás haciendo ¿Y una misión? Y yo no me he quejado Porque es maravilloso que vosotros trabajéis Porque así es España Uno, dos, mientras otros trabajan Y el otro pues... Sí, uno va a la Argentina Y los demás trabajan ¿Dónde estoy aquí? Yo no sé ni dónde estoy Están atendiendo el barco No Eso es un cañonazo que ha metido... No A ver, hay que buscar una jaula al sudoeste Una jaula No sé dónde estoy Yo estoy buscando calaveras Al su... al sudoeste Pero tenemos una jaula, creo No, pero tienes que buscar pistas En la isla ¿Qué mision es? La primera La primera La de las doce La de las doce Corre al suelo bajo la jaula del prisionero Estoy muy lejos de esto Estoy muy asociado Otra vez Paso Corre al suelo bajo la jaula del prisionero Al suroeste Ah, está ahí Sin esperar y tocar la música Tú tú Pues se llama ahí... Hay podios en la playa del norte Así que ojalá la jaula y vete por un pollo Al sureste Espérate, estoy mirando... Busca el montón de calaveras del pico Con un baile caler Del pico Calaveras del pico? Si, me imagino que será el pico de la montaña Oh, hay fogos Me mato ¿Quién te ha matado? El megalodón ¿De verdad ha sido solo con el megalodón? No ¿De verdad ha sido solo con el megalodón? No No Da igual A ver Uh, que me está llamando la wacha Mierda ¿Qué pasa? Sí, estoy haciendo cosas así aún ¿Dónde estáis? Lo voy a decir Cariño Cariño, no puedo ahora Estoy haciendo cosas de pirata Te hablo enseguida ¿Dónde está la cima? Ahí está la cima Andrea Busca un montón de calaveras del pico Madre mía Es que 23 mensajes me han enviado Me cago en la puta madre Es tu madre ¿Y qué quería? ¿Qué quieres tú ahora? Puto juansino de mierda El ángel de verdad, eh ¿Y te voy a explicar la puta isla bola? Bueno, creo que está aquí Creo que está por aquí Creo que el ángel Me estará llamando Para decirme ¿Dónde cojones estáis? ¿En qué llamada? Eh, freco, freco, freco Fremarinero Explorando aquí La isla Madre mía ¿Qué pasa ángel? Que no puedes verlo Ah, las he encontrado Vaya mont... Ah, pues le das un montón de calaveras ¿Vaya, las he encontrado? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te acuerdas donde estaba el pico ese Que estábamos los dos juntos? Pues si vas bajando Me he tocado el cañón encima del... Me he tocado el cañón encima de la isla Y he caído en un cofre Madre mía Mira Y un... Y un cañón Y un cañón... Y un cañón... Y un cañón que es como... No sé, no sé, no sé, yo ¿Qué te pasas al... A ver, joder? Está ahí, está ahí ¿Quién es este? Ahí, ahí, ahí José, José, José ¿Eres tú? ¿Eres tú el que se atrapó? No, es Herminero, mira Es el de más de los cañones Herminero, Herminero Herminero Sí, pero ahí, sí Ahí, aquí está un montón de calaveras Ay, mierda Me he olvidado de traerme una jaula Joder 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 Tú 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 vas al barco Tú vas al barco Llevarte ¿Dónde está el...? ¿Hola? Hola ¿Qué? Joder, Minero Me das el cofre Joder Es ahí Un pato Hay más... Hay más cosas Sí, encontró un cofre Cuando me he tocado por un cañón Que sí, que sí Que tiene una suerte, chaval No, sí, también me dijo Antes Antes en una isla Sin misión ni hostias Se ha puesto a acabar Y encontró un cofre también Mira A Brian Es... Es en el co... En el cofre se ha puesto a acabar O sea... Se ha puesto a acabar En un sitio en el que no tenía ni idea Y lo ha encontrado También Va a ser por ahí a hacer... Tien Sí, doc va a hacer... Sí Y encontró un cofre Joder Pero tiene una suerte Alguien no le habrá hecho mucha gracia, aunque se lo hayas quitado. ¿De qué era el cofre? ¿Cómo que no le habrá hecho mucha gracia que se lo hayas quitado? Porque ese cofre era la otra persona que había obtenido en mi cena ahí. No jodas. Si. Si jodo. Un esqueleto, eh. Me ha ido la madre. José, tengo un marrano. Y no es Josema. Seas puta. ¿Dónde está la zona? Por ahí. Espera. Dejame a mí el cofre. No, no cubre. Este será... Este será un vídeo cortito, lo más probable. Si. Después de esta ya me voy por ahí. Por eso, por eso. Llevamos... Uy, la carta de Josema en la isla. Hay dos cartas. Sigo y yo sigo. Va. ¿Dónde está mi limonero? ¿Dónde está mi limonero? Uh, José, no me dejes solo, eh. Sí, pero mira. Uh. Hola, monquito. Vale, Mario. Esto que estoy a punto de hacer es peligrosísimo. Mario, para de moverte. Vale, voy. Mario, para. Venga, vamos. Vale, el loot de mierda que llevamos ahora después de todo lo que hemos hecho. A ver, después... A ver, hemos conseguido bastantes loot antes, así que... Y sin movernos del puerto. Cierto. Venga, vamos. Vale, a la Marioquita. Déjame. Que no tienes ni idea de cómo se mueve esto. No tienes ni idea, déjame a mí, chaval. Es que no sabe. Mario, casi no es. Mario, ¿qué haces? ¿Qué haces, por favor? Sí, 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 sí. Ten cuidado porque se mueve y puede ser sin palga león. Yo lo dejo ahí. Mario. Voy a coger tu tabla, ¿vale? Pues se me amena el barco, por si acaso. ¿Has cogido el barril? Sí. Mario, 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 ¿qué te pasa? Mario, para. Déjame. Que no tienes... Que no sabes... Suelta, 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 suelta. Ahora, suelta. Ahora, suelta. Ahora, de los dos. Eh, viene gente, viene gente. Ah, no. Sí, pero vale, vale. Que alguien baje. Que alguien baje, porfa. Que alguien baje. Espera, espera. Espera, no necesitas coger. Espera, que alguien coja el cofre de... De polvora porque es que flota, eh. Como el otro ahí. Este es un bug. Vamos para arriba. Espera, vosotros también os ha pasado. Sí. Lo probé. Y pasaba, ¿no? Sí. ¿El qué pasaba? Que si le das a subir el... Si le das a subir... El bote. Con el TNT... Pues claro, el TNT es aquí. Alguien no se fiaba de mí y tengo que verlo. Se fiaba de ti solamente que quería ver la demostración. En vivo. ¿Tienes otro cofre? Vamos a buscar más en la isla, ¿no? Hay otro cofre aquí encima. ¿Cómo que hay otro cofre? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué has hecho, Brian, con el pollo? Que no es un cofre, Mario, eso. Ahí, maravilloso. Oe, que no me gusta así. Ay, mira, deja de marear... Ah, no. Son balonas. Es que así está al revés. No lo es. Se pone desde aquí. No, se pone desde aquí. Ya está. Ya está. Ya está. No lo toquéis. Me he reventado. Hola, señor. Oye, José. Voy a explorar la isla. ¿Sabes cómo? Te voy a enseñar. No, Mario, va. Que lo hago ya. No, pero, José, mira. ¿Para dónde vamos? A vender, ¿no? Entonces... Dices que yo me tiro por el... Al sur. Al sur, ¿no? Mario, te da tiempo. Corre. Te da tiempo a bajar, ¿eh? Pero vamos. Te tendrás que dar prisa. Estoy moviendo un poquito el barco. Para ir directos. Eh, José, ma, tío. Antes de que acaben las vacaciones. ¿Cuándo quedamos? Antes de que acaben las vacaciones. Si las vacaciones están a punto de acabar ya, cabrón. No me has dado cuenta, ¿no? Ahora va. Vamos. No la tocamos, ¿verdad? No. No. No la tocamos, creo. No. Creía. He dicho que creo. No he dicho nada más. Bueno, ir a reparar. No, yo creo que no lo hemos tocado, ¿eh? Ir a reparar. Otra vez que haces el ritmo y lo dejas solo, tío. Lo he tocado yo, lo he tocado yo esta vez. Que creía que no íbamos a tocar. La culpa es de... Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Acepta agua, acepta agua. Espera, espera. Hay un barco de esqueletos a la derecha. ¿Vamos a por el que está por cerca? Sí. José, ¿tú qué dices? Sí, sí, sí. Que me estoy ahogando, chicos. Daos prisa. Que alguien saque agua. Eh, voy a coger un barril de polvorado para abrir el galeón, ¿vale? Un momento. Ah, y eso déjame filmarlo a mí, ya me encargo yo. No sabes. Ah, bueno, mira, te explico, mira. Sí, es, es, ¿qué es? Meterme dentro y hacer boom? Pero no tendrías que morir, mira. Te explico cómo va. Voy a coger el barril de polvorado, ¿vale? Haz un ejemplo, pero por favor no lo actives. ¿Dónde está? ¿Qué es eso, nigga? Porque no lo va a reír. Eh, no. Madre mía, Brian, ¿qué gana? Me está entrando de... O sea, mira, ahí. Eh... ¿Tienes que dejar el barril? Aquí. En la punta. En la punta. En W. Fue en lo de ese. Quita, pelotudo. Sí, tranquilo, espérame. No, déjalo. Lo de ese. Si es que miras hacia el suelo, se te va a caer. Este. Vale, bien. Ya, ¿tú cómo ves el barril? Sígueme. Vale. Y tienes... Y habrá un puñal de esqueletos. Tienes que matarte corriendo aquí, ¿vale? Mira. Lo dejas aquí, enchufado. Te vas corriendo hacia... Hacia aquí. Bajarás. Habrá un puñal de esqueletos, ¿vale? Pero tú, tú te vayas pa'lante. Como lo delgante. Y aquí, a fondo, ¿vale? Hay una... Una centina. Se abraza un agujero aquí. Entonces, tú solo tienes que mantenerte dentro... Sobre los hierros y... ¿Te acuerdas de la realidad de hacer tapón? Pues igual. Para que no pasen a reparar. Vale. Me he tirado a suicidar, ¿eh? Por cierto, llévate cinco plátanos. Si no, vas a... Tener un joven. ¿Y balas? Y... Bueno, balas. Sí, bueno, balas. Como que le pego espagazo sobra. ¿Y cómo activo yo... Así que... ¿Cómo activo yo esto? Pues no lo sé, pero... En ordenar es clic, yo doy clic de eso pa' apagazo. O sea, el de pegar... Es para accederlo. Y el de... Este es para apagarlo. Vale. ¿Tú sabes apagarlo? Sí. Pues... Derecho, derecho. Vale, ya... Ya sé cómo se enciende. Con la punta creo que es, ¿no? Sí. Vale, pues recoge el vela. ¿La recogemos? Sí. Josema, tú deja el barril ahí. Como te he enseñado. Ten cuidado. Tienes que mirar hacia abajo, si no se te va a caer al agua. Y si cae al agua explota el barco. Incluso lo puedes dejar un poco... No tan... En la punta, un poquito más para acá. No pasa nada. Alec, vamos a subir las anclas. ¿Subimos el ancla? Y ya me encargo yo de pilotar. ¿Me encargo yo de pilotar? No. 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 Ahora hay uno. Eh... Darle un poquito de vela. Darme un poquito de vela, porfa. Voy. Josema, tú, atento al video. O sea, yo le quiero ver por morro. Le doy control morro, ¿eh? ¿O al otro? Control morrillo. Control morro, le doy. Va. Chicos... Ha sido un placer, ¿eh? Hombre. Hola, papá. Ahí está, papá. A ver. El video. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Me queda con una cara de en plan de... Pues... Ya voy a hacer... Ahora me toca a mí. Yo silencié antes, así que. ¿Ves? De frente, ¿no? Yendo para allá. Si, vas metiendo de morro. Ha vuelto. Eh... Ahora, 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 ahora. Chicos, ¿preparados? Vale. Maravilloso, iba a establas encima porque cuando flote vamos a tener que reparar nosotros también. Vale, repáralo. Digo. Titi, ti, 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 ti.. Tocad música. ¿Qué me he pasado? No puedes ir. Por la escalera. Sobre todo por la escalera, que es la escalera. No puedes ir. A mí no me... Se me gira por la izquierda. Se me gira por la izquierda, se me gira por la izquierda, Jose. Está reparada, reparada ¡Quita! ¡Que perra que explota, gilipollas! ¿Se llama? Se llama, háblame, te has muerto o no? Que no, que estoy aquí, que estoy aquí Vale, José, te quito toda la vela también ¿Dentro del barco? Tú, Mario, tú mira a ver si se ha roto algo No, 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 yo he reparado todo Estoy girando para el barco Yo he reparado todo, tranquilo Buena, buena Se vuelven locos, eh Uh, la tormenta Eh, no para dar una bala especial No No, no, no He muerto, chicos, he muerto ¿Cómo que has muerto, Joséma? Pues si no puedes morir Pues he muerto ¿Cómo han muerto? ¿Pero te has curado? Bueno, chicos, plan B Plan B, hay otro barril No, no vamos a cañonearlos No vamos a cañonearlos No vamos a cañonearlos ¿Cómo que no? ¿Cómo iba el agua? ¿Cómo iba el agua? ¿Cómo iba el agua? El agua está arriba de la parte de abajo Ah, todo está bien Pero usa el otro barril Que no pasa nada Sí, que es malgastado ¿Malgastas el qué? Pero si vamos a cerrar con el barril ya Si vamos a cortar el directo un poco Podemos vender Que son 100 pavos Y podemos usar balas ¡Bua! Prefiero ir con los balazos Que... A ver, los cañones cargados A ver, los cañones cargados A ver, los cañones y ponerlos rectos Y darme una vela más Por fin Y darme una vela más Por fin Con la pistolita Con la vela Lo voy No sé más ¿Qué? Un poquito de vela Un poquito, no mucho, no mucho más ¿Qué? ¿Qué? No estás viendo a José Que está dando rares de coger bien los cañones Que los pongáis bien Eso, ponerlos bien Y... Ya está Y ya deberíamos ir Ya Ya es ir de frente contra ellos ¿No? Que era izquierda Fue ese full ¿Full izquierda? Sí, pero iba a ir justo detrás suya Sí, pero iba a ir justo detrás suya Que por ahí no... Nos daba la... La piedra Está ya gracioso que... Pero se quedó sin de nada a saltar Ah, mira, se ha hundido al final ¿Se ha hundido? ¿Se ha hundido? Sí, y ahí hay algo de brilla ¿Es verdad? Eh... Quitármela, quítármela De delante Quitármela, por fin Mierda, gira, gira Mierda, gira Tengo orden para tirarnos a ellos Hala Quitármela, quítármela Quitármela, quítármela dentro, por fin Voy ¿Qué es eso, Othema? Que brilla Caja de sedas exótica Olé Píllala 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 Baja... Tirad el bote y vamos a por... Sí, pero bueno... Sí, pero bueno... Sí, pero bueno... Acabamos antes con el bote, ¿no? Acabamos antes con el bote, ¿no? Pero si ha atracado al lado, el este Eso, Mario, no hace falta que te tires Tranquilo Voy a bajar... Voy a bajar un poquito de la de atrás, ¿vale? ¿Puedo tirarme? Espera, espera, te doy yo ¿Puedo tirarme? No Aún no No sé dónde estaba exactamente el bote Delante, delante De la gente está Vale, vale No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, si está ahí enfrente, Mario A ver Vale, le van a salir las cosas a flote Aunque esto va lentito Para al menos ir un poquito de velocidad No, ya no necesita velocidad Estamos de... Seguramente debajo Está debajo Está debajo Está debajo Está de frente Está en frente Muy lejos Eh... Voy a darle un poquito de vela Para estar al lado, ¿vale? Un poquito Tío, cogeme el barco, cogeme el barco El bote que acabáis antes, anda No, no, no El bote tardas el doble Es que si acercas el barco Porque lo dejas a la escalera El bote dirige a toda la vuelta Y subirlo Bueno, yo voy a... Voy a ir moviéndome yo Estoy con la vela, yo Estoy con la vela, yo Tío, vete tirando Eh... Aquí, cofre de... Eso Sube, sube Sube, sube Sube del todo Vale, sube adelante también O ya está subido Está, está subido Vale, pues... Vale, pues... Si quieres... Vale Fíjate, fíjate Hay un par de cosas más ¿Ha salido calavera del Capitan Esqueleto? Chicos No lo sé Uh, pa' mi Ni idea, eh Ha salido uno de esqueleto, pero no sé... Joder, esa no me coge, tío A mí me falta una calavera Esa policía Te ha cogido calavera, eh La he dejado ahí No, pero pone calavera del Capitan Esqueleto Coge una calavera de recompensa maleante Sí, pero este... ¿Qué haces? ¿Quién ha hecho algo? ¿Qué haces? Yo A ver ¡Ojo! Mira, como le des Cuidado Hostia, te has quedado cerca, eh Mira, yo lo doy a la... A ver qué le da Espérate, espérate ¿Le va a dar si no? Le voy a dar yo, mira Toma, le he dado, chaval Esa Pum, le he dado Le he dado Le he dado, soy... Le he dado a la primera Qué buena Le he dado a la pucha Le hay esqueleto, eh Le he dado a la primera Mira, mira, esa, mira Esa es como le da No le da Hijo de puta, claro Se ha movido el barco Eh, hay que moverse Que viene la tormenta Hostia, vale ¿Puedo dar velas? Hay que ir para el sur ¿Para el sur? Si, no de la del medio Que gire Tienes que ir a toda la isla Otra vez Esto... El barco se va a ir rompiendo Un poco, eh Así que... Voy a cambiar la dirección De velas Imagina Que le disparo a la bala Y la paro Entonces, ¿dónde vamos ahora? Cuidado, cuidado No dan, no dan, no dan No dan, no dan No dan, no dan Aún no estamos a rango Falta poco para que estemos a rango Primad velas full derecha Espera Está al lado del medio Y se va a ir a la derecha también Jose, tienes que darle ordene Venga, Jose Para... Justo cuando... Eh... Estoy dando a la derecha A ver... Dale Que todo eso hay que evaluar Para la del medio Dale a la del medio, bien Ya justo va Vale Al sur, acuérdate Al sur ¿Para al sur? No, tienes que apuntar más a la derecha Si se llama así Full velocidad Pero muchísimo más Ahí no hay basador Bueno, sí Uy, te ha faltado un poco de altura Ha hecho un gol Eh, no, no Mueve a la derecha Ahí, ahí, ahí está bien Mueve... Enderezar la... La G Tienes que ir un poco más hacia la derecha Al sur ¿Mueve a la derecha al sur? Vale Sí, un poquito más ¿A qué isla estamos yendo? Es poner... Ponerla ahí Ahí, ahí, ahí Ponerla ahí Ponerla ahí Ponerla bien, please Estamos yendo... A la nube A la nube ¿Verdad? Eh? No Estamos yendo a la nube ¿Verdad? No se estoy poniendo bien Estamos yendo a vender Chicos, chicos ¡Uh! ¡Otro barco! Sí, otro esqueleto ¿Queréis? ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos a por ellos, caballeros Venga, Josema ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Querías otra...? ¿Quieres otro intento de...? ¡Hombre! Que si quiero otro intento Un intento de cruz Hay un bergantil en el puerto Hostia, no jodas Posa por el bergantil Que le joderá más ¿Al bergantil? No, 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 no Vamos a poner el galeo Que tengo muchas cosas Vale, a ver un momento Estoy bajando y subiendo ¿Será? ¿Es el bergantil de antes? No lo sé, Josema Pilla al este ¿El qué? ¿El barril? Sí ¿Pero querías intentarlo? Ahí tienes tu oportunidad Pero yo quiero ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo quiero Toma, chava, para ti Mario, no, no, no No se lo des, no se lo des Que es difícil ¿Cómo que...? Mario, te tienes que meter el metro Y no sabes buggear a los bichos Pues no, no se Ponte de frente y ya sabes Uh, que me faltan balas Quitadme velas Quitadme velas Quitadme velas, quitadme velas Quitadme velas Quitadme velas Josema Que ya voy, ya voy, ya voy Josema Que estamos enfrente del bar Estoy aquí, coño Que os preocupáis por nada, carajo Ahora va, repara el barco ¡Hola, caballeros! ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¡Para ti! Hijos de puta No jodas que no ha ido bien ¿Has muerto? Que me ha disparado un esqueleto en toda la boca ¿Has muerto? Sí, hombre, como que le ha pegado un cañonazo a... Joder, Josema Dos de dos, eh Me cago La otra... La otra aún... Aún la he puesto Si, la otra... La otra casi lo ha conseguido La otra... La otra... Te voy a poner un esqueleto Ponte de espalas Vale, chicos Pues... Ya sabéis... A cañonazo limpio Siguiente Tu... Tu... ¿Ti? Tu... 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 ¿Vamos a intentar invadir el barco? Claro 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 ¿Quién ha hecho eso? Yo Mira, mira que me tiro, eh, que me tiro De golpe, de golpe No llego, no llego Ah bueno, si de atrás Te lo vas a comer de morro, José No, no me lo quiero comer de morro, el problema es que quiero acercarme a él Te bajo la de delante Vale, mira el barco de abajo Vale, mátalos No puedo, no puedo No disparan Velas Da igual, vamos rectos Va a hacer la cañonea Brian, envíame, envíame Me voy a subir, me voy a subir al Hay un tiene en el puesto, avanzalo, ¿veis? Uh, que no tengo cañones Ahí se ha ido, hay un tiene en el puesto, avanzado Ya Me estoy reventando No puede Subir velas Subir velas Subir velas, coño Osama, deja de disparar y sube velas ¿Qué te estoy diciendo? Están todas subidas, gilipollas ¿Sí? ¿Y esta que hay aquí tirada de qué? Es la única, la única que quede, la única que te toca a ti Que estás diciendo subir velas ¿Estoy subiendo al medio la de atrás? Estaba subido Me he parado ato Me he cargado Vale, bien Yo he subido la de atrás Y estaba intentando Pararme justo en la auxilia Así que Creo que no me damos Me he parado ato Me he parado ato Me he ido A ver, callad un momento Hay gente en el puesto, avanzado, ¿vale? Estoy a un hilo de vida Sí, sí Habrá gente ahí matando Cuidado, ¿eh? Habrá gente matando también Vale, ir a coger las cosas Ir a coger Ve a coger las cosas Tiramos las cosas y nos vamos Cuatro, avanzado José ¿Para qué? Si no tiene ni el barco aquí Brian Porque está detrás el barco, José, más No lo ves en las piedras Pues lo reventamos José, más Que no Que yo me tengo que ir, coño Acabas antes buscando Vamos a ver Vale, vale, no, no Da igual, da igual Da igual Vamos a bajar velas Yo creo que hay que parar ¿Vale? Y ahora es ese momento A ver, ¿dónde hay otro puesto? Todo esto A mí me queda un hilito de vida Eh, ¿no hay nada más? No Vale, tengo puesto Vale ¿Lo habéis cogido todo? Vale, pues ya Me he subido Subido Y me he cagado Todo Vale, estoy girando, ¿vale? Para el puesto Eh, rumbo Lo que va a ver es que Tenían una TNT y la ha explotado Me he tirado con un cofre ¿Cómo con un cofre? Pues lo siento Mario Porque ya nos hemos ido Tenemos muchas cosas Tranquilos A ver No me jodas ¿Qué jodas no traes? ¿No sale quién? Un barco de esqueletos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Como lo que nos salió otra vez? ¿O...? Sí No jodas Vale, pues ir a las... Cañonazos y ya está Cañonazos Mira esto, ir a cañonazos Bueno, vamos a ir al barco ya Eh, al barco sube ¿Estás subiendo al barco? No he intentado Pero va a ir muy rápido Pero ¿por qué te tiras? Y nos dejas a nosotros dos solos ¿Por qué me dejaste a nosotros? Porque me iba a intentar tirar al barco ¿Qué? ¿Qué explicación hace falta ahí? Me iba a tirar al barco ¿Tienes TNT para hundirlo? ¡Qué maldad! Da igual Te necesita, vale Es que... Te tomas el juego muy en serio, tío Oye, es que se tiene que ir Vamos a ver Es que no quiero que nos hunda en el barco ¿Qué maldad que nos hunda en el barco, Brian? Coño, que tenemos cosas ¿Y qué? ¿Eh? ¿Eh? Pero si las mismas cosas las recuperas en nada Bueno, nada Pues estabas tan cargado ¿Cuál da, tío? No llevamos una hora A ver, ¿dónde está la isla? Por si acaso, a ver si nos vamos a instampar Vais cojos todos Sí, es que están lanzando bolas malditas No, yo no, yo no Reparad el barco Mientras estoy moviendo el barco para ir a la isla Yo se ha dormido todo ¿Pero cuál? Voy cojísimo ¿Cómo que se ha dormido? Que les he metido una bola de dormir Voy a reparar Vale, yo les disparo otra vez para tirarlos A ver si puedo Hijo de semana, no es que me lo tomes en serio Es que hay que tener una organización, tío Aunque sea un poquito O sea, que cada uno hace lo que quiere Pues el barco es injugable Creo que se han hundido, ¿no? No Me parece ¿Sí? No, no, no Se van a hundir, me parece Pero no hay música A ver si se van a hundir Creo que se están hundiendo Levantáselo, levantar velas Vale, levantárvela Todas las velas arriba Se están moviendo, Brian No, pero que se están hundiendo poco a poco Las dos y a la derecha Para tirar motos Es todo loco Pues muy, vale Pero Mario sube velas Eso Mario sube velas Sí, voy, voy, voy Sube velas Voy yo a mover el barco Bueno, lo voy a subir, vale Voy a subir el barco Joder, ya me han quitado la plaza Si no Ahora va Lo mueves Qué raro, uno se ha caído O aún no se ha tirado Lo estoy diciendo No, pero creo que te debe estar Te debe estar ya yendo a la ¿Qué ha sido? Romano Madre mía Soy un genio Casi caigo encima Hay música aún, eh No, no se escucha Yo no la escucho por lo menos Voy a ver la sirena No, no se escucha Mira como se hunden Si en su barco eh Si estamos cerquita Salte Mario del barco que te hundes con ellos Una clavera hay de todo si si Pues salte del barco que te hundes con ellos eh Si a por si ama que no tenemos cosas Pero si eso es que te lo haces en na Hostia que no Eh 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 pues hemos tenido bastante Me hundo con ellos Me hundo con ellos Adios Si desaparece el barco y subes para arriba Tranquilo Mira el galeon El galeon de antes Alli veo Creo que otro Mi personaje está haciendo Ya vamos directos a casa Que hay que dejar mas cosas Si que voy a devolver Pero allá Yo no veo nada en el agua Ahora saldrá Cuanto es mas o menos lo que tenemos en el barco No veo ahí ¿Habéis encontrado calavera de esa? De la que tu decías que querías? Eh no en el anterior En el anterior No veo que había cofre Vale vale La mía lo que nos ha pasado al principio Del kraken y... Y el megalogón ahí porque si Si vas al puesto comercial Viene un barco hacia nosotros No jodas Si hacia el este Vale Yo voy al oeste ¿Ya lo hemos cogido todo? Bueno al noroeste Dame vela Voy ¿Al noroeste vas? Oeste oeste Me he equivocado Y rimad a la derecha A dar la vela y yo mientras estoy rimando a la derecha Veo velas En... Otro barco en... En ese Pero ya no, ya no Pero ya no, ya no Vamonos Ese es el que nos ha salido Y nosotros pues tenemos dinamita pero ya no Pero ya no ¿Hemos preparado esto para donde? Es el de ese adelante ¿Hemos preparado esto para donde? Este de la derecha no es Este de la derecha no es Si es este... O este no es, ¿no? Este, este es O sea, hay unos que te tiran balas malditas que te duermen, ¿sabes? He fallao ¿Hay más velas? Guay Ya está el máximo esta, ¿no? ¿Habes? ¿Fresh? ¿Fresh, no? ¿Son barriles? Da igual Nada, son suministros pero ya no nos hace falta Si hubiese sido al principio, si que a lo mejor lo llegamos a coger Pero ahora que tenemos todo esto en el barco Vamos a ver donde está la isla De cerca Tú, vamos a... Era que estamos en frente Genial Unos bailechitos Si, el punto está aquí delante ¿Qué? Que no me tomo el juego, pero concho, tío ¿Qué? Que no me tomo el juego, en serio Bueno... Hay diferentes opiniones de vista, ¿eso? No, pero a ver No se lo toma en serio, pero a ver Yo sí he conseguido varios cofres y todo eso No, quiero perder No, pero vamos a ver, la cosa es... Tío, si... Si vamos a ir a vender y vemos que en el mismo puesto comercial hay otro barco Bueno, pues te cargas al barco y luego vendes Y ya está Es que estamos haciendo muchos suplis Bueno, si se nos jodan a nosotros No, es que es eso, tenemos cuarenta... Cuarenta cañones, teníamos solamente treinta para reparar Se los podrían haber comido esto Y además están viniendo por detrás ¿Están viniendo por detrás? Sí, sí, sí No jodas A ver... ¿Hijo yo el timón? Sí, están viniendo por detrás Bueno... Me quité la vela de adelante Estoy dejando... Estoy dejando las cosas en la popa Para venderlas rápido Sí Es buena idea, es buena idea Quítala de adelante, Mario No, no, esa la es Es la vela, por favor Es la vela, por favor No puedo tratar bien Es la otra, es la otra Esa es para mover la izquierda a la derecha, Mario Ah... No es... No es así Te... Te... Te gira... Gira el... No, 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 no Quien ha tirado el anclas Quien ha tirado Mario? Yo, 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 pero da igual ¿Por qué? Mario, no, la has cagado La has cagado, soyúdanos, soyúdanos Yo no sé tirar anclas No, pero me la has tirado, cabrán Es que he escuchado algo de tirar anclas y he dicho No, 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 no hay que tirarla, no hay que tirarla Vamos a darle un poquito de vera Se quedaría leyendo vas a hacer si queréis meter ahí a hacer con el barco No, no Vamos a darle un poquito de vera Tiradas a vender Me parece que se están liando con... Que nos tiremos a vender, pero si... Acércalo más, si no, no Pero es para ir más rápido Me parece buena idea Eh! Han disparado Se están peleando entre los esqueletos y ellos Vale, mejor Vamos a proteger Vamos a... Ya estoy vendiendo ya Vale, vale, vale También salgo, salgo con un importante Mario, las cajas de tes y eso Esa es la chica Los... Pero vender primero lo de capitán que es lo que más vale Si... Si... Yo he cogido... Yo he cogido uno de los esqueletos Para... 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 Mira... Un aumento de alianza con marciantes Las frisas están llegando Si... 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 Bueno... El paso que... A ver... El momento en el que lleguen... Le van a quedar dos calaveras Como mucho Vendré lo más caro primero Si... Si... Doscientos Bien... Están aquí ya Pues va... Vendo este cofre y disparad Disparadles Disparad y seguramente nos matarán Pero si... Pero no valdrá... Valdrá la pena porque... Vende, vende todo lo caro, vende todo lo caro Si se hunde... Tened en cuenta Si se hunde el barco se hunde aquí Y todo sube Ah, va, va, va... Ah, va, va Ah, va, va, sentadles en full vendor Full vendor, full vendor Si, nos acaba de embestir el este Full vendor, full vendor ¿Nos acaba de embestir? A ellos, a ellos No, no, no Sentadles en full vendor Yo me ocupo del barco Se están dando muertos ahí, eh Bien, bien, bien Ah va Cuanto más colorcito Y cuanto más rota está la calavera Más... Más pasta vale ¿Si? Si Vale Las cerdas estas rojas van en pasta Y se venden aquí al lado Voy ¿Ves? Os decía que... Que es que había que cargárselos Si, pero... No tenemos balas, por si ama Es que no tenemos balas Ahora si quieres lo intentamos O no, no, porque tienes que... No tenemos balas Tenemos 20 balas Nos lanzamos a por ellos, carajo Los embestimos y nos van a matar Así que vamos a ver que... ¿Sabes lo que haría yo? Hundirles el barco en la cara y en ti nos vamos También Si, si, tocando Lo reventamos contra ellos mismos No, lo reventamos No, porque si le damos el placer de hundirnos Es verdad, es verdad Lo hundimos nosotros Porque si no le damos el placer Eso es verdad Eso es verdad Eso ya me gusta Para nada Para nada Yo no me voy sin... Sin pelear Es verdad Lo que hay que hacer es joderles ¿Qué mata? Van a matar a tu pollo ¿Qué? Van a matar a tu pollo ¿Qué? Van a matar a mi pollo ¿Puedo vender tu pollo? No, no lo mates, no lo mates Lo vendemos antes Pues véndelo, corre Es verdad, vamos a vender el pollo Adiós pollito No, no, no Ese me lo... Toma, véndelo tú Vale, ¿de dónde se vende? Vale, ¿de dónde se vende? De la tía Pues... Vamos a... Yo voy a hundirlos Y... Vamos a hundirlos Y aquí lo reimos en su cara Vamos a hundirlos Y uno de oro Qué misera Vamos a hundirlos y a... Y a tocar Y nos reimos en su cara ¿Vale? Sí Pues... Pues nada Lo hundimos nosotros Nuestro barco Vale Vale Sí, pero para... Para que se rían en su... Para que se rían en su cara Pero yo me río de... Yo me río de nosotros mismos Si es que son una... Un barco más pequeñete Sí Pero que no tenemos municiones ¿Cómo que no tenemos municiones? Tengo 10 balas yo Los cañones los recargo Lo que sea Yo no tengo... Yo no tengo municiones Que tenemos muy pocas balas Va, vamos último Mario Mario, dale escape Mario, dale escape Y... Y... Y sabotea el barco Están viniendo ya Os habéis triste de sabotearlo Los van a hundir Gira el barco un poco A coger y darle a sabotear Está el ancla echada ¿Sabotea el barco? ¿Sabotea el barco? ¿Por qué? No me voy yo de aquí sin sabotear el barco Abandonad a vosotros si queréis el barco Oh, que quiero reventarlo Ayúdame Mario a echar el ancla Pues nada Me la quito a ver Pues nada Ahí os quedo Yo voy Hasta luego Darle Ha saboteado el barco Que vienen, ¿no? Es que no quieren Ya no están empezando a disparar Ya dejo Mira, Mario ya le ha dado Falta... Josema Vamos a... Vamos a ponerlo delante suya Vamos a ponerlo delante suya En su cara Y saboteamos el barco Que no pienso sabotear mi barco Si Que no Que no Que en todo Si no le damos el placer de hundirlo Bueno Pero se habrá intentado Ha intentado Pero es que el problema es que no podemos No tenemos nada Sabotear el barco Pero si... Pero si están... Si están más tocados que la hostia Míralos Si es que no pueden ir No pueden ir contra la mierda de barco de... Ryan Atropellalos Da igual Atropellalos Ya me voy Vale, pues conduzco yo Conduce tu Mario Hasta luego Brian Gira Mario, gira Yo... Yo estoy girando Pero Josema Es que si no le damos el placer De hundir... De que... Nada De aquí no me... De aquí no me voy Vamos a hundirlos Pues vamos a... Vamos a estampar los controles Voy a poner... Voy a poner... Algaro, velas a tope, velas a tope Me duele la chita a ir rápido Vale, Mario, dame... Dame a mi Que yo se... Yo, 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 yo... Mario, Mario, Mario... Josema déjalo ir No lo voy a dejar ir Mario, Mario, cosi no te vas a estampar Va Que me quiero estampar contra ellos Si, pero te lo vas a estampar contra una... Una roca Que no sabes conducir Mario, dame... Que chiquese, Jose Mario, te estas tirando a toda la derecha Mario... No se... Tira contra ellos Mario... En serio, que no te vas a estampar contra ellos Que te vas a equivocar Mario... Confía... Mario... Mario, lo estoy diciendo en serio, va Que no lo vas a darle ¿Cómo confías en tu hermano, eh? Que Mario, que no sabes conducir Que no... Es que... Ni siquiera sabes cuando estas recto Te has pasado todo el... ¿No puedo girar esta mierda mas? Venga ya Mario, que no sabes conducir, por favor Te han hundido No son esos Esos eran los piratas Mario... Es que encima te has equivocado ¿Donde esta? Que... Que os habéis equivocado del barco Que ese no era Que donde esta el otro barco? Se han hundido los dos No... ¿Han hundido? Se ha ido Pero se... Eh... La balsita, la balsita, la balsita La balsita La balsita, han hundido, eh ¿Cómo que esta en una balsa? Hay una balsita ahí ¿Donde? ¿Donde? Una balsita ¿Ves? Una balsita En medio Si, una balsa, es verdad Derecha, varia, derecha Me voy No hay nadie ahí Eh... Hey guys No, no, que no hay nadie ¿Eso que es? A ver, si queréis sabotearlo Pues dale Pero... ¿Donde están ahora estos? A ver... A ver si estos han... Se han saboteado el barco también Que si Chicos A tocar Mario, toca música Mario, toca música ¿Qué te has escuchado esto? Toca Mario música, toca música Toca música, toca música Mario Al camarote, al camarote Mario, vente al camarote, Mario Vente al camarote A tu hermana como un loco Arreglando el barco, me lo imagino Toca música, toca música Nos va a pasar el mismo bug que el otro día, verdad? Si A ver si aguanto más tiempo Que estoy aguantando yo Aún Yo igual Estamos todos en pelota Hola Me empiezo a quejar ya, eh Bueno Hasta aquí el directo de hoy Y... a morir el mar Que es lo que toca Muero, que muero, que muero Yo sobrevivo, yo sobrevivo Yo tocando el acordeón Muero todo Bueno, al final Al final sí que teníamos que haber Sobote al barco Para nada, había que intentarlo Eh, porque se han hundido ellos No los hemos hundido nosotros Eh, bueno pues Si mueres tienes que morir luchar Hasta el próximo vídeo